Te quiero Te pido, solo yo te pido, de verdad te pido, te pido un besito, un besito manzanita de mi amor Yo te amaré siempre y no te dejaré, prométeme que nunca solo me quedaré Te quiero, solo yo te quiero, de verdad te quiero, de verdad te quiero, solo pienso en amarte, manzanita de mi amor Yo te amaré siempre y no te dejaré, prométeme que nunca solo me quedaré Te quiero, de verdad te quiero, de verdad te quiero, solo pienso en amarte, manzanita de mi amor Tere, 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 oi, oi, tere, 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 manzanita de mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.